Quiero decir que se está organizando una campaña para una familia chaqueña, en este caso una familia especial porque el niño fue víctima de abuso en un caso escalofriante, muy comentado y que tuvo como protagonista a este verdadero chacal, el Japo Verón, que no solo abusó de este niño sino que le dejó secuelas irreparables y que está de a poquito y con la ayuda de Dios y con la ayuda de la familia y de los doctores intentando salir adelante. Así es, dialogamos telefónicamente, hicimos una videollamada con Malena Stein. Malena tiene un contacto constante con los papás de este chiquito y llevó adelante una campaña que ya falta poco y ya vamos a compartir porque falta muy poquito para llegar a lo que necesita este niño para tener su casa en condiciones. Y es por eso que dialogamos con ella y nos comenta justamente las cosas que está necesitando. Vamos a escuchar lo que dijo a Somos Noticias. Bueno, el caso es, lo recordarán, es el de el Japo Verón que fue acusado de violación a un menor. La causa, él estuvo tres años prófugo, nadie se tomó el trabajo de buscarlo, hasta que por Twitter, por redes sociales, empezamos una campaña, se ofrecieron 500.000 pesos de recompensa y Verón se vio cercado y al día siguiente de ese tuit que se hizo viral se entregó. A partir de ahí cambiamos el abogado, se le puso un abogado nuevo a la familia, que es Paulo Pereira, el doctor Paulo Pereira, que llevó a cabo un excelente juicio en donde se pudo lograr, por primera vez en Latinoamérica, una condena de 38 años de prisión para ese salvaje criminal. En el interín la criatura quedó cinco años internado en Buenos Aires, primero en un hospital y ahora en otro, producto de obviamente las consecuencias brutales de este salvaje. Dada las complicaciones y la salud de la criatura, hoy los médicos decidieron que no estuviera más en el hospital, sino que estuviera por esto del COVID, en un departamento muy cerca. Él estuvo reaccionando muy bien, sus hermanas lo cuidan muchísimo, sus papás también, la verdad que lo que hacen esos padres a mí me conmueve infinitamente la lucha que han hecho en cinco años. Y bueno, nada, ahora como su cuerpito fue reaccionando bien, estando en otro lugar que no sea un hospital, los médicos la autorizan a estar en su casa, para esto se pide que tenga determinadas cosas, para lo cual empecé una campaña por redes sociales, por Twitter es la que más uso, pero también por Instagram, el que quiera contactar o Facebook. Para esto yo tengo un poder general hecho por los papás, no es que soy una persona cualquiera, que cualquiera puede ponerse a pedir plata para ellos, yo todo el tiempo, obviamente, a diario estoy rindiendo las cuentas a ellos, y a su vez las publico para que la gente vea. Lo que se necesita es un grupo electrógeno, porque no se puede quedar sin lucen, en principio por la alimentación parenteral y por otras máquinas que se van a necesitar. Cuesta 78.000 pesos, de los cuales ya me faltan 18.000, ya empezamos desde 5 días, así que entre todos se viene bien. Yo he pedido ayuda a muchos en Chaco, muchos me han dicho yo me ocupo, he pedido ayuda en Nación, estaría bueno que de verdad se comprometieran, sean de Chaco, sean de Nación, sean peronistas, del PRO, no importa, pero que alguien se ocupe en asistir a esta familia, que falta nada ya para que puedan volver a estar todos juntos, que es como siempre debieron estar si esta bestia no se cruzaba en el camino. Nada, estamos tratando de buscar lo que falta, sería el grupo electrógeno, un aire acondicionado, porque todos sabemos en Chaco cómo es el verano, y es un nene que no va a poder salir a tomar aire a la calle o cosas así. Entonces, un colchón nuevo, porque él necesita que sea nuevo por su delicado estado de salud. Yo en principio lo que hago es recibir donaciones de dinero, porque yo por ejemplo acá en Buenos Aires hay un montón de personas que me dijeron, yo dono una cama, pero ¿cómo las llevo? Entonces también sirve si hay un transporte de Buenos Aires allá, yo la mitad de las cosas ya las tengo acá, pero no sé cómo hacerlas llevar. Por eso se me ocurrió juntar dinero, porque el dinero yo se lo pago en la misma casa donde venden el colchón, y puedo subir el comprobante del colchón, puedo subir la foto para que la gente también se quede tranquila, que el dinero va a donde tiene que ir, que es ayudar a este nene, a darle una vida como sea, el tiempo que sea, pero que pueda estar con su familia. Entonces él está mucho mejor por estar en un departamento, todavía no sabe que va, que existe esta posibilidad tan concreta y tan cercana, porque hasta que no esté todo y el pasaje aéreo, yo estoy tratando también de contactar al Ministerio de Salud para el avión sanitario. Sanitario, sí. Pero bueno, nada, todo es así. Yo sé que estamos en un momento difícil todos, pero bueno, esto me parece que, nada, este nene lo merece, esta familia lo merece. Malena, por último, bueno, la gente que te está escuchando, ¿cómo se puede contactar con vos para poder brindar su ayuda? Por ejemplo, por Twitter, como Malena Stain, S-T-E-I-N, o por Facebook o Instagram, en todas las redes sociales, Malena Stain me van a encontrar y se pueden contactar conmigo. Bien. Gracias.